Xenoblade Chronicles En este título, exclusivo de Wii y desarrollado por la First Party Monolith Soft, nos sumergimos en un vasto mundo de fantasía que recorreremos de punta a punta en medio de una intensa batalla entre humanos y máquinas. Un título excepcional que sin unos gráficos espectaculares consigue mostrar escenarios enormes e idílicos que más de uno os quedaréis mirando completamente embobados. En cuanto a historia, es un juego que también cumple. Bastan sus 10 primeros minutos para descubrir que a Xenoblade querrás jugar de principio a fin. Veamos qué opinan de esto sus creadores. Queríamos crear un juego al que nosotros mismos jugaríamos pensando que si disfrutábamos con él, también disfrutarían los demás. De ahí que el pilar de este juego sea un mundo que los jugadores puedan explorar a su libre albedrío y emprender aventuras. Nos centramos en esto más que en la belleza estilística. Y es precisamente el mundo del que habla Tetsuya una de las cosas que más te impresionará de Xenoblade. Recorreremos escenarios enormes y repletos de vida, de una calidad artística por encima de la mayoría de títulos que han llegado al mercado durante esta generación. Veamos una vez más qué opinan de estos escenarios los creadores del título. Uno de los elementos del paisaje en el que más nos centramos fueron los campos. En Xenoblade los campos son enormes. En este mundo, el área total de Bionis y Mekonis se extiende a lo largo de kilómetros. Por lo que creíamos que si la aventura se ambientaba en ese mundo inmenso, sería una lástima restringir los movimientos de los jugadores. Sin duda, Monolith Soft ha dado en el blanco con un RPG que está acaparando las mejores notas por parte de la prensa especializada y muy buenas críticas por parte de los usuarios finales. Esperamos que los usuarios americanos puedan disfrutar pronto de este magnífico título. Xenoblade Chronicles está a la venta en Europa desde el 19 de agosto.